este sábado catorce de septiembre, la familia Vela y la familia Silva, te invita a celebrar el enlace matrimonial de sus hijos, Zaidí Yuridia y Héctor Misael. En la catedral de la inmaculada Concepción a las once de la mañana, ubicada en el cuatrocientos treinta al norte de la Broadway. Y la recepción será en The Cotillian, con dirección en el once mil ciento veinte al West del Kellogg Drive. La comida será de cuatro treinta a seis treinta, y el baile iniciará de seis de la tarde a una de la mañana, y amenizando. ¡Banda tan borracho! ¡Banda tan borracho! Las horas se me hacen años que no te miro, y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado. ¡Banda tan borracho! ¡Banda tan borracho! Y que hasta mi dulce sueño por ti he olvidado. ¡Banda tan borracho! ¡Banda tan borracho! ¡Banda tan borracho! ¡De Zacatecas, compadre! ¡De Zacatecas, dice así! ¡Y puro poder de Zacatecas, compadre! ¡Yeah! ¡Oigan de bonito! ¡Y además, DJ, Manolo Cifuentes! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡La familia Vela y la familia Silva te invitan!